This is the remix, esto es pa' ti, bless, suck, que pista pa' Ryan, Chrissy, HMG, Anthony Chandler Le compré uno pa' Antimoquino pa' que modele Y un perfumeón, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un PH en envigao Le compré uno pa' Antimoquino pa' que modele Y un perfumeón, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un PH en el Poblao Bajando por Palmas de camino pa' el Pobla Le compré uno pa' Antimoquino, aunque ya no es mi novia Le cante lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi es novia la odia Pero hay niveles de niveles Dime, baby Guau, 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 guau Con la vista del Poblao, guau, 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 guau En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el polado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites, ho, shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Tobio tiene cara enfermo, ese hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Wow, 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 me tiene inspirado Wow, wow, ese abdomen rayado Wow, wow, solo llama pa' meterte Estás tan chimba como siempre Dale, llama a tus amigas, que estamos puestos pa'l perreo Ese culo desde lejos yo lo veo Desde que entraste te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Nos todos encerrados, lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaetón, es mi superfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido Me compré unos panty moquino pa' que modele Y un perfume bomb Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el polado Le compré unos panty moquino pa' que modele Y un perfume bomb Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en el polado Le compré uno Eso es pa' ti Tú sabes quién Yo soy play rompiendo una y otra vez En la unión está la fuerza Vamos a representar El futuro del género Ryan, Anthony, Chander Y está el Crisin Junto al bendito Échanme jean So, qué pista pa' Fénix, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Si no nos unimos ni chimba Qué fierro Capital Music Tú sabes quién Pacífico Gracias por ver el video.